¡Vaya! ¡Unos adornos tardados en el tránsito! ¡Uy! ¡Ya me estoy hablando con todas las camareras! ¡Qué descalzo ni qué de salvación! ¡Cajita! ¡Vaya! ¡Las cosas de comer! ¡Eso sí! ¡Ay caramba! ¡Las cosas de comer! ¡Y mi padre está para chupar los descoletes! ¡Que remunen los lorquitos de medina! ¡De veras que sí! ¡Ay! ¡Characoles! ¡Qué buena cara! ¡Tiene la calabaza Tacha! ¡Y los chiquitos sobre todo! ¡Lo que más me gusta me dice Chacololes! ¡Y a mí el buen chacolocos! ¡Yo prefiero a todos los prendas de chocolate y los escochos de muerto! ¡Cuando estaba viva! ¡Pero no me gusta trabajar! ¡Ah! ¡Characoles! ¡Se trata de atracones! ¡Diga de Dios! ¡Ya cubrimos la digestión de todas las clausas! ¡Fue la que se condujo al sexillo! ¡De caballera, curanderos, médicos y botecías! ¡Nada! ¡Escuré la puerta! ¡Es tan patabón! ¡Casi güemes! ¡Y a mí! ¡Ya la puerta! ¡Con recuerdo! ¡Se acuerda! 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 Ya lo creo. ¿Y cómo no me recordar si yo soy el don Juan que ustedes han sido? Éramos de pleuquianas, éramos irreconocibles. ¿En qué te dices trabajadores? En los mejores de México, por ejemplo, en el extranjero, en el extranjero, etc. Y a veces salíamos a correr la lengua, pero eso no es solo por pasar extremos. Vimos a Virago, México y azúcar. Las llamas del cometería tampoco son curatoplas por lo que están contando. ¡Papá, doña Confermación! ¡Papá! Ya si estoy buscando que hay baros, ya tronco. No es nada más que las llamas, criando al rosario. Porque el sonido sacanás en el sol, porque el sonido es emocionante. Ya llevan in silencios de aquí a la página de la página. Ya como era Ramazona, y era el de la puta que no me dice, y yo sé cuántas cosas más. No estoy en conflicto con nada. ¡Ah! Jesús Jesús, mi pulpo, 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 mi pulpo. ¿Y oh, Rata? ¡O tu pulpo, ¿cómo se queda? Jesús, Jesús, voy a morir el polerón que estoy haciendo. Ah, y si no fuera por el respeto que se me hizo la palabra, me dirían a tu conesía. Pero así uno me apestífera y todo, muy católica, postórica y romana. Pero es lo que tengo en el corazón de Jesús, a mí me espera en estos momentos, repita, recontra, repita, en el profundísimo gobierno. ¡Caja, caja! ¿Quién viene a abrir esta sienta? ¡Afuera esa momia! ¡Afuera! ¿A la mujer o no? ¡A la mujer o no! ¡Délo otra vez! ¡Orden, señores, orden! Con que a la mujer o no, pues sépanse que yo soy muy libre para estar donde se te pegue la regalada gana. ¿Estamos? ¿Y haces, doña Conmemoración? Pero en Ciccio no la tiene en Ciccio. ¿Cómo en Ciccio? ¿Acaso me has visto loca o borracha cuando ni siquiera he olido el pulque de la sombrendaz? Pero entonces, Regina aún no ha salido. ¿El muerto te cerraron la semana pasada? A desentarlo, a desentarlo, como no puedo dormir a nuestros jóvenes, ya ven a seguir la parka. ¡Soy,DR-Voy! ¡A luego, pobre! ¡No se atire en peracol! ¡Ah, se trata de comer! ¡Ay, pobre, dejarme sentarlo, mío! ¿Qué es esto? ¡Uy, ya sentaba sobre la planta que me trajo, no le pongo! ¿Pero por qué no me avisaron ustedes? Caramba, ya todo el pantalón me lo he puesto de asco Y ser de paño finísimo Y luego también a los niños que se me han encajado Ay, ay Sí, resignación ¿Ustedes no se han clavado las hortaleras con estos maldecidos faroles? Pues la chanza es más que pesada Todo entra en diversión, Tarrici y yo Pues bonito está yo, para semejanzas diversiones Eh, no haga usted tanto poco a poco y vamos a cenar Bueno, señores Es decir, ¿y acaso la mente se come ocho días? Ah, qué bueno fuera No, señor, se cena cada rato nada más Y eso por las ofrendas que nos ponen los vivos aquí en este manteón Y si no fuera por esto, cállese usted Que no comeríamos nunca Pero decímanos mis decisiones Hoy lo que importa es comer y beber Porque así alguien empieza a calaveras Y a invaurar las ofrendas que ya se asustan ¿Qué vino, compadrito? Y lo había reconocido Él está Un abrazo, un abrazo Él está muy desfigurado ¿De qué murió usted, compadrito? De la piel del garrotillo Con razón, con razón Ah, la caramela, compadre La caramela La caramela ¿Y eso cómo es? Así, así ¿Haga usted lo mismo, compadrito? Eso es, eso es Ay, compadrito de mi vida No, no Digo de mi muerte Porque con ustedes ya no pertenecemos al mundo Sí, sí, ya lo veo Qué pesadísimo Sí, sí, ya lo veo Y caramba, caramba Qué pesadísimo el sed difunto Este demoniado perfume Que no huele a nada Por cierto Déjese de pensar en cosas tan sentimentales Sí, hay jujir, hay jujir Pero sí, es que Con el tiempo ya se irá consultando A los garrotillos Y a todos, a todos Pues, claro, mira usted A nosotros ya tenemos Corteo del plato Y no nos parece el peor perfume Sí, sí Todo eso estará muy bueno Pero que no se vaya en conversación de noche Al final Ya es otro positivo Lo demás Es otro positivo Lo demás Es otro positivo Es otro positivo ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! ¡Bravo! Comenzaremos por humedecer un poco los huesos con algunas mediditas ¿Me parece? ¿Han de ustedes los patitos? Usted primero, comadrita. Eh, déjense de riqueza. Estos muertos todos somos de comienza. ¡Salud! ¡Salud! ¡Aprovecho, aprovecho! ¡Gracias! 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 A mí usted no me pone freno ni nadie, pues sepase por qué no soy mula ni desvergonzado con usted. La verdad es que se leen apestoso. Ya no está el vieja cochina. Ya no está el vieja cochina. La cara de babucha de guada. La cara de babucha de guada. Las calles de insolentes de lagazos. Ya basta de mi conmemoración. No hay punto de irrazonable que una noche como esta es la única que podamos contar. Música fitness. Massa. Música, música. ¡Música, música! ¡Cuánto querían la música! ¡A darle la meta! ¡A darle! ¡Ay joven, es usted divina! ¡Ay jovencita, es usted divina! ¡Alecangelical! ¡Pompa, pompa! ¡La palabra de los reginos! ¡Pero señores! ¡Si yo no! ¡Que brinde! ¡Que brinde! Ya desafectó el puente. ¿Por qué se hacen las cuestiones y los desconfianzas que con su suegra de la transformación he tenido? ¡Que brinde! ¡Que brinde! ¡Que brinde! ¡Que brinde! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya quedó tu primo ahí. ¡Gosué! 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 ¡Está vivo! ¡Ey, caramba! Yo no soy la mujer de tu vida. ¡Esta es la divisa! ¡Eres un cabión! ¿Pero quién dice la mujer? El policía. ¡Que brinden mis suegras de mi conmemoración! ¡Que brinden! ¡Ay, ay, qué corta! ¡Que me rompan los oídos! ¿Tiene la palabra buena? ¡Eso! ¡Ay, le quito! 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 ¡Desempeñen la hija en el escenario! ¡No! 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 ¡Ya no se me ocurre nada! ¡Diga usted lo que se le salga! ¡No! 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 Todo el campeón está dando de vuelta a su casa, a su casa y a su casa. ¡Estoy borracho, pero muy borracho! ¡Ande usted, queridísima señora! ¡Otro! ¡Otro, uniris! ¡Sí, otro, otro!